¿Cómo empieza la historia? Empieza como tantas historias Un chico Demasiado mayor para ser un niño Demasiado joven para ser un hombre Y una pesadilla Una historia en el Bronx No es país para viejos Es uno de los nuestros traficantes como Blow Intocable es el chico como Dios Protegido por el barrio y el tablino En su ciudad de Dios Los policías rebeldes no son, son 300 Volando libre sé lo que hiciste y yo me mento El niño no será un ciudadano ejemplar Solo un old boy con psicosis interestelar Llega el día de mañana, llega el día de la bestia Historia es lamentable, es el diablo a todas horas La historia interminable, es el efecto mariposa Parasitos al hoyo, a la caza, anacotas Llega el día de mañana, llega el día de la bestia Historia es lamentable, es el diablo a todas horas La historia interminable, es el efecto mariposa Parasitos al hoyo, a la caza, anacondas Llega el truco final Toc, toc, ambra, cabra, cabra, ¿quién es? ¿Quién es? Nah, freaky, buscan mi cordial Swatch, un poco tirador Falta la ley del patrón La vida es bella, mamá Por un puñado de dólares El señor de la guerra Padres corajes, ajá Sin la princesa prometida Quiero matar a mi jefe Escuchando al pianista Para los otros pesadillas Siete vírgenes es su edén Semen para seven Como no sean si le ven Atrápame si puedes El placer del poder Renacido en el casino Destino final Y el hundimiento Del invicto adicto Llega el día de mañana Llega el día de la bestia Historia es lamentable, es el diablo a todas horas La historia interminable, es el efecto mariposa Parásitos, arroyo, a la caza, anacondas Llega el día de mañana Llega el día de la bestia Historias lamentables, es el diablo a todas horas La historia interminable, es el efecto mariposa Parásitos, arroyo, a la caza, anacondas Solo en casa, con los mercenarios Acorralado en este caso como Rambo Nos quieren secuestrados Escuadrón suicida En busca de la felicidad A por esos malditos bastardos Matriz en la sala Una última bala Un único disparo Un ángel hacia el ocaso La muerte tenía un precio Y este necio ya la conoció Es el prota y está muerto, por supuesto Fin del juego No!